Histeria Pagana, escuela y tienda mágica que ofrece cursos y talleres, así como productos y herramientas para practicantes de brujería, amuletos, oráculos y más. Entre sus servicios puedes encontrar lecturas de tarot limpias energéticas, velas preparadas y más. Visítalos en sus diferentes redes sociales como Histeria Pagana. Para Mercurio Servicios Contables, tus finanzas son importantes. Con nosotros, todas tus dudas cuentan. Todo lo que necesitas para que tú como persona o empresa puedas cumplir con tus obligaciones fiscales. Ya no hay pretextos. ¿Necesitas asesoría? Escríbenos o llámanos al 4423-69-4456. O encuéntranos en Facebook como arroba contadores Mercurio y agenda tu cita. Mercurio Servicios Contables, tu asesor al instante. El miedo no tiene horario y tú eres parte importante de la historia de esta noche. Siéntete libre de llamar y contar tu experiencia paranormal más terrorífica. Mercurio Servicios Contables, tu asesoría. Escucha su voz para guiarte en la oscuridad de esta noche. Con ustedes, Julio. Miedoscop MX. Miedoscop MX. Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Miedo Scope Mi nombre es Julio Flores, yo los saludo, les doy la más cordial de las bienvenidas esta noche Noche de 5 de noviembre del 2021 Estamos totalmente en vivo estrenando, hay un formatito distinto Para ver si les gusta a ustedes Y bueno, pues a darle para adelante a esta noche que es el último programa Último programa de la semana Más para que se den un quemón ahí Ya estoy ahorita abriendo el chat Saludos a toda la raza que ya está compartiendo también la transmisión Saludos para La momia de Guanajuato Ahora sí Saludos también para Luna Roja, Sharon Flores, Franz Bivers, Jesús Salcido, Juan Carlos, Oscar Nicolunga, Alfonso Gómez Barrocio Ya van a estar apareciendo el chat Va a estar apareciendo el chat aquí Ya disponible para todos y se va a poder ver ahí en la transmisión Así que pues también atentos a eso, ¿no? 11 de la noche con 3 minutos Estamos totalmente en vivo Espero que esta noche nos puedan marcar Y nos puedan contar su experiencia paranormal Si es que han tenido alguna, ¿verdad? Porque probablemente nunca han tenido alguna Y digo, pues no se sabe en una Pero les han contado A lo mejor les han contado alguna experiencia Entonces, pues eso también es bienvenido Eso también es bienvenido Para que marquen Y puedan platicar Saludos también para Edgar Ruiz Hasta Pico Rivera en la neta izquierda Chaca Gómez, saludos La momia de Guanajuato Ya la saludé Michelle, Norma Alfredo Aguirre Hasta Dallas, Texas ¿Quién más anda por acá? Saludos a la tía y al judicial Saludos a mi mamá Que ya llegó a Monterrey Saludotes Hasta allá está Monterrey Acuérdense que Pues estamos disponibles O más bien estamos en vivo De lunes a viernes A partir de las 11 de la noche A través de Facebook Y YouTube Y a través de todas las plataformas De podcast al día siguiente Cuando se sube la transmisión Para que nos sigan también A través de redes sociales Estamos en Instagram Facebook, Twitter TikTok, YouTube En todas las plataformas Síganos por favor Para que podamos hacer Una buena transmisión Vamos a hacer un formato También nuevo A ver si les gusta Si ustedes en este momento Se animan y dicen Julio Quiero salir a cuadro Y quiero contar mi historia En video Yo quiero salir Mándame un WhatsApp Yo te voy a mandar un link Con ese link Tú entras A la transmisión Y yo te pongo aquí En la transmisión Esa es la forma En la cual Pues vamos a manejarnos Esta noche Noche experimental De Miedo Así que espero Que les guste Vuelvo a repetir El formato Y como les comenté Si quieren ustedes Contar su historia En este formato De video Bienvenidos sean Bienvenidos sean Para que Pues ahora sí que Calemos esto Esto nuevo Gracias a la gente Que ya está compartiendo También la La transmisión Les agradezco Bastante Guadalupe Torres Mimis de Ibarra Sor Arcilia Lauren Morfin Mimis de Ibarra Gina de la Rosa Saludos Hasta Surprise de Arizona Mexicana Guerrerense Fíjate que hace poco No mucho Creo que fue este año Nos platicaron Una historia Bien interesante De Guerrero Sobre una persona Que se llevó A otra De forma muy rápida Creo que se llama El capítulo Se llama Un ser muy rápido Algo así Está bien interesante Esa historia Que nos Que nos platicaron Quiero compartirles Un audio Que me mandaron A través de Whatsapp Si me lo permiten Este audio Es un audio Pequeñito Pero Al parecer Es una historia Que nos mandaron A través de este formato Así que Vamos a Reproducirlo Buenas tardes Julio Tengo una historia A ver Espérame Porque Está Ya varios años Aquí en Jalisco A ver Espérame Porque está En formato Rapidux A ver No la quiero en ese formato Rápido Déjenme ver si puedo Ponerla acá Ahí va Buenas tardes Julio Tengo una Una historia Que me pasó Hace Ya varios años Aquí en Jalisco Pues en San Agustín Ahí en Tlajomico Hace cuenta que Estaban como 90 yo creo Hace un rato ya Ya viviendo En esa casa Pero Ya No sé Eran como Las 12 del día Estábamos alistando Nos fuimos a la escuela Cuando Todos En Agustín Ahí en Tlajomico Hace cuenta que Pues quedan como Los 90 yo creo Tenemos un rato ya Ya viviendo En esa casa Pero Ya No sé Eran como Las 12 del día Estábamos alistando Nos fuimos a la escuela Cuando Todos mis hermanos Y yo Cuando de repente Veo que mi hermana Grita Y yo salí del cuarto Pues a ver A ver Que había pasado Y cuando Cuando salí Yo escuché Que La voz de un niño Que dijo Nos saludó Pues dijo Hola Yo al voltear Yo pensé Que era un vecino Pues de ahí Se me figuró La voz de a ti De un vecino Un amigo Que tenemos ahí Cuando volteo Pues ya era una Era la estatura De un niño Pues Pero era Sin piernas Transparente Camisa Cuadros Y con mezclilla Se le notaba Eso pues No tenía No tenía Piernas Y pues ahí quedó Como anécdota Pues porque Haz de cuenta Que yo cuando lo vi Ya iba Trasladándose De orilla a orilla Pues Ya nomás Lo alcancé A ver cuando Lo último Pues de Que se clavó En el límite Del terreno Y pues ahí quedó Para Para las Historias De terror Y saludos Gracias por mandar Este audio Fíjense que a veces Los fantasmas No son como Los imaginamos Hace tiempo atrás Imaginábamos A los fantasmas Como con una sábana En la Pues arriba de ellos Y Y flotando ¿No? Como que Ese era el Ustedes saben Por qué Los fantasmas Son representados De esa forma Se saben Esa historia Yo por ahí La tengo La 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 historia Esta Este Por acá Nos dice Marisela Botello Saludos Buenas noches Fernando de la Ciudad de México Mireia Buenas noches Julio por favor Hablen de algo De extraterrestres En la Biblia Por favor Hay algo En algunas pinturas De la religión Mireia No lo tengo Aquí a la mano Pero si ahorita Lo busco Pues a lo mejor Te lo encuentro Y lo paso Mario Martínez Saludos También Bienvenidos Entonces La razón Por la cual Los fantasmas Son representados Por sábanas Es La siguiente Ahí les va Ahí les va Para que pongan atención Dice La creencia En los fantasmas Es algo Que podemos Encontrar En casi Todas las Culturas Actuales Así como En las Pasadas Dando lugar A numerosas Muestras De tradición Popular Supersticiones Y escritos Los primeros Textos Que tratan Las figuras De los Espectros Datan Del siglo I En las Cartas De Plinio El joven Y seguirían En fechas Posteriores Con las Obras De Esquilo Sófocles Epuleio Eurípides Etc En estas Imágenes Los fantasmas Aparecían Sin sábanas Pero Si Con cadenas Ya que Estas Eran el Símbolo De todo Lo que El difunto Había dejado Pendiente De resolver En la vida Además De sus Pecados O lo que Es lo mismo La pesada Carga Que condenaba A su Espíritu Y Hacía Que Este No pudiese Avanzar Y dejar El mundo De los Vivos Sus Ataduras No sería Hasta el Siglo XVII Aproximadamente Cuando se Empiezan A representar A los Fantasmas Con sábanas Esto Tendría Que ver También Con la Forma En la Que Eran Enterrados Los Difuntos Antiguamente Pues Era costumbre Que se Envolviese En Sudarios Sábanas Blancas Del Godón Olino Mostrándose Por tanto De la Misma Forma En la Que Habían Sido Sepultados De esta Manera Llegamos A estas Figuraciones Más o Menos Tradicionales En las Que Los Fantas Aparecen Arrastrando De una Manera Penosa Pesadas Cadenas Que Resuenan En la Noche Junto A sus Lamentos Cubiertos Por una Sábana Que Hace Que No Veamos Su Figura Y si De hecho Si ustedes Se ponen A pensar Muchos De los Fantasmas Son Representados De esta Forma Con Esta Sábana Y Con Cadenas No sé Si se Acuerdan De Películas Anteriores En las Cuales Pues si Eran De esta Forma Representados Los Fantasmas Y También Eso De las Cadenas Era Super Clásico En las Películas Viejas Saludos José Manuel Briones Emanuel Díaz A mi Hermano Cardo Saludos Hasta Monterrey Elisa Rodríguez Vengo Llegando Bienvenida Saludos Talas Vegas Javier Valdés Bienvenido También Vuelvo A repetir Si ustedes Quieren En este Momento Comunicarse La Medolina Adelante Videollamada Mándenme Un Whatsapp En este Momento Y díganme Julio Ponme La Videollamada Porque Quiero salir Ahí yo Y con gusto Yo les mando Un link Entran Ustedes A ese Link Obviamente Activan Su Cámara Pueden Entrar A través De su Celular No Hay Problema Entran Ahí Y Yo Los Pongo En el Programa En este Momento Para que Cuenten Su Historia O Hagan Su Comentario Sobre Pues Cualquiera Que sea el Tema De esta Noche Igual Si tienen Alguna Historia Que quieran Platicar Adelante Son Bienvenidas Esta Noche Saludos Hasta Costa Rica George Chacón ¿Cómo Estás? Gracias 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 George Ed Marín Saludos También Y Vamos a Contar Otra Historia Mientras La raza Se anima Ya sea A marcar O A salir En Videollamada Cualquiera De las Dos Y Si les Gusta Este Formato De Programa Díganme Díganme Si les Gusta Para Cambiarlo Digo A mi Se me Hace Algo Práctico Pero No se Ustedes Como Vean Esta Historia De la Página Leyendas De Monterrey Dice Les Cuento Lo Que Me Pasó En Un Pueblo Cerca De Donde Vivo Este Primero De Noviembre De Este Año Una Señora Que Fue Al Panteón Con Un Menor Con Su Menor Hija Por La Tarde Visitar La Tumba De Familiar Cuando Estaba Eso Su Pequeña Ahí Andaba Jugando Y Vio La Tumba De Un Niño Quebrada Y Por Un Hoyo Se Veían Unos Juguetes De Repente La Niña Empezó A llorar Y La Señora Inmediato Fue A ver A ver Que Pasaba Vio A su Hija Llorando Y Pensó Que Alguien La Había Pegado Fue De Aquel Lugar La Niña Le Dijo A su Mamá Que Había Sido Un Niño La Señora Le Dijo Que Cual Niño Que En Dónde Estaba La Niña Llevó A su Mamá A la Tumba Donde Estaba El Agujero Y Se Veían Los Juguetes Y Le Dijo Aquí Mamá Aquí Se Metió Aquí Estaba El Niño Quise Agarrar Un Juguete Y Me Pegó De Ahí Adentro Y Pues Dice La Niña Que El Niño Se Había Metido A Esta Tumba Que Miedo Digo También Son Niños Al Final De Cuentas Pero Cómo Metes La Mano Para Sacar Un Juguete De Una De Una Tumba No Cómo Metes La Mano Para Sacar Esto Dice Alfredo La Sabana Era Para Dar Forma Al Ser Que No Tenía Cuerpo La Sabana Simulaba La Figura Ok Lo De La Sabana De Los Fantasmos Alfonso Gómez Nos Dice Hola Julio Desde Tarsea California Diario Te Un Me Te Tres No 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 Lo 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 que Pasa Es Que Así Es YouTube Así Se Comporta Pero Pues También Acuérdense Que Estamos También A través De 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 Facebook Para No Tienen Los Ojos Rojos No Sé O sea Vaya No 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 Se Trata De Esa Forma Otras Personas Se Han Reportado Que Han Visto Fantasmas Que No Tienen Piernas Que No Tienen Piernas Entonces No Se Ustedes Que Piensen Al Respecto Sobre Esto Que Está Interesante Como Como Ustedes Han Visto A Los Fantasmas Como Les Ha Tocado Ver A Un Fantasma Estaría Interesante Que Nos Que Nos Menciones Hace Unos Días Te Envío Una Historia Por Whatsapp Todas Las Historias Que Tengo Mi Estimado Mario Creo Que Ya Las Leí No Se No Creo Que No Tengo Pendientes A Menos Que Me Hayan Mandado Algún Video O Algo Así Eso Si No Lo Puedo Pasar Pero Si Me Mandaste Un Whatsapp Escrito Ten Casi Por Seguro Que Ya Lo Leí Entonces Este Y Si No Lo Leí Pues Ahí Mándamelo Reenvié Melo Porque Hasta Donde Yo Sé Todos Están Leídos A veces Son Como Cualquier Otra Cosa Dice Mimi Pues No Sé A mí Nunca Me Ha tocado Ver Un Fantasma Hay Unos Que Nada Más Se Escucha Hacen Como Sonidos Y Todo Esto Pero De Ver 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 No Hay Otras Que Son Sombras Simplemente Y Pues La Verdad Es Que Uno Ya Ya No Sabe En Qué Momento Asustarse Esa Historia Es de La Página Leyendas De Monterrey Dice Así Me Presento Tengo 53 Años Soy De México Específicamente De Una Ciudad Cerca De La Frontera Con Los Estados Unidos Desde Muy Pequeño Quería Ser Cura Por La razón De Que Veía Cómo Ayudaban A La Comunidad Con El Paso De Los Años Tomé Más Conciencia Y Desistí Un Día Mientras Estaba Solo En El Techo De Mi Casa A La Edad De 12 Años Pedí Un Poder Para Ayudar A La Gente Algo Que Pudiera Ayudar A Otros Eso Quedó Olvidado Con Que Se Confundía Con Que Confundía Algo Que Le Pasaría Algo Que Pasaría Tenía Cerca De Dice Miedo Algo Que Pasaría Tenía cerca de 17 cuando un día le comenté a tres compañeros de la escuela que veía un auto atropellar a alguien de mi familia. Veo personas alrededor de un BW y un ataúd. Sé que es alguien de mi familia porque están casi todos ahí. Se lo conté a mi madre y al tercer día murió mi hermano en la carretera, muy cerca de la casa, mientras yo dormía. Nadie me avisó del accidente. Yo estaba en un cuarto oscuro dormido. Algo me dijo mientras me movía bruscamente. Despierta a tu hermano, lo acaban de atropellar. Al despertar, bien, no había nadie cerca de mí. Sé que era un hombre adulto quien me avisó de eso. Salí de casa mientras observaba de que nadie, que no había nadie. Las patrullas escuchaban a lo lejos. Un coraje y odio hacia Dios se apropió de mi corazón. Decía va a ir a pelear a la calle, con quien fuera. Estaba molesto. A lo lejos un hombre venía caminando y se acercó a mí llorando, mientras me decía, no vayas, no vayas. Era Don Gil, quien ya falleció. He tenido visiones constantes e incluso puedo provocar que cosas sucedan. Recibo información extraña y la escribo. Algo raro, como si describiera los fenómenos físicos que suceden de lo que llaman el otro lado. Sé qué tipo de ansiedad está formando ese lado. También porque sentimos miedo y cómo sabemos que se nos acerca un ente. Comencé a escribir un diario con todo lo que me sucedía para darle coherencia. Visiones de personas y sucesos. Me considero un poco antisocial, amante de las letras y de Poe. Quizás por el mes que ambos nacimos. La muerte no existe. Lo sé. Un abrazo fraterno desde Monterrey, donde un investigador paranormal famoso ha cometido fraudes. También puedo sentir las personas al tocarlas, dice. Pues quién sabe de quién está hablando. Pero bueno, ahí está la historia sobre esta persona que tiene estas visiones sobre cosas que van a suceder. Y pues obviamente, por lo que él menciona, pues me imagino que no sabe cuándo van a suceder, pero suceden, ¿no? En este caso, pues lamentablemente perdió a uno de sus hermanos en estas visiones, ¿no? Imagínense qué loco tener como esa habilidad. Oigan, Raza, a ver si me comparten la transmisión, tanto la gente de Facebook como la gente de YouTube. Les agradecería muchísimo si lo pudieran hacer. Compartan la transmisión, no les cuesta absolutamente nada hacerlo. Y pues la verdad es que me ayudarían muchísimo si lo hacen. Saludos, Gebus, 123, hasta La Puente, California. Hannah G, saludos, Nery, Ortiz, también. Buenas noches. Saludotes. Sobre esto de los sueños, o más bien como las visiones, les voy a platicar algo. Les voy a platicar algo. Fíjense que como muchos de ustedes ya saben, yo tenía un programa de historias de miedo hace algunos años, por ahí del 2000, 2008, 2009, por ahí. Entonces me acuerdo que llevábamos a unos invitados y un día nos tocó llevar a alguien que él comentaba que estaba en una, como en una secta, por así decirlo, una secta satánica. Entonces nos platicó una historia. Más o menos se los voy a contar como me acuerdo, porque no la recuerdo muy bien. Pero él comentó que cuando estaba tratando de entrar a esta secta, uno de los líderes de ahí le dijo que tenía que matar a una persona para poder ya como ser un miembro de la secta, ¿no? Entonces él dijo, no, no puede ser que me estén pidiendo eso, porque yo realmente no tengo el poder de matar a alguien. No, 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 no tengo. Total, así quedó. Y dice que hubo un momento en el que él iba en un camión y le tocó ver otro camión y él se le quedó viendo el otro camión y dijo ojalá que todos los que vayan adentro de ese camión mueran. O sea, como que lo deseó con muchas ganas, no sé. Pues no me van a creer, pero el camión al que él se estaba refiriendo chocó y muchas de las personas de ahí fallecieron. Él nos comentó casi con lágrimas en los ojos, ¿eh? Esta historia nos la comentó así casi llorando. Entonces, híjole, te quedas tú como pensando, ¿no? Yo la verdad pensé. Dije, no, pues ha de haber sido algún accidente que sucedió así. Y pues realmente, pues él no tuvo la culpa, ¿no? Pero él estaba muy seguro de que él tenía la culpa de lo que había pasado. Entonces, imagínense también, digo, por más que le puedas decir, va a vivir toda su vida pensando que él fue, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Nos platicó más cosas así. Ahí luego, que me vaya acordando, se las voy platicando. La verdad es que no me acuerdo de muchas cosas del programa. Tengo por ahí unos capítulos de aquel programa, algunos que grabaron hace años ya. Y los tengo por ahí en mi Gmail. A ver si después los comparto. He estado compartiendo algunos de esos, ¿eh? Saludos, Beba Rams. Dice, Mimis, el tercer ojo lo tiene desarrollado o abierto, por así decirlo. Así se le dice, ¿no? A la gente que tiene como esta habilidad de... de presentir cosas, de... Pues ahora sí que... de ver cosas a futuro, ¿no? Marisela Botello, el de la historia que te conté, no tenía de las rodillas hacia abajo. O sea, la persona que estaba flotando, ¿no? Es el que me dices. Gracias a la gente que está compartiendo la transmisión. Les agradezco bastante que estén compartiendo la transmisión de esta noche. Si no lo han hecho, échenme la mano compartiendo. Y también déjenme decirles que vamos a estar poniéndolos a ustedes. Si ustedes quieren salir a cuadro, me pueden hacer una videollamada. ¿Cómo le hacen? Muy sencillo. Mándame un WhatsApp ahorita y dime, oye, Julio, yo quiero salir ahorita. Te mando un link, activas tu cámara y te vas a poder ver y obviamente escuchar. Si no, me pueden marcar igual por la midolínea. El número es el más 52, 831-2386-606. Más 52, 831-2386-606. Es el número de MiedoScope. Para que ustedes se puedan comunicar, es totalmente gratis y pueden contar su historia. Acuérdense que hoy es el último programa de la semana, así que vamos a aprovecharlo. Saludos Ricardo Cetina hasta Tampico. Bienvenido al programa de esta noche. Bienvenido, bienvenido. ¿Contamos otra historia o tomamos una llamada? Siento que está muy aguada la raza que no quiere participar esta noche. Ya casi vamos a llevar media hora de programa y no ha habido llamadas, entonces me encantaría, me encantaría que me pudieran marcar. El Mothman se aparece antes de un evento trágico y en una de las veces avisa a las personas de los eventos que están por venir. Eso del Mothman, me han platicado una historia sobre el hombre polilla y por ahí la tengo en YouTube. A ver si en un rato más la puedo compartir. Este, para que la chequen, creo que la contó el Máscara Sagrada, no el luchador, era una persona que nos marcaba y se puso el nombre de Máscara Sagrada. Este, y nos contó esa historia. Creo que le pasó por ahí por Texas, algo así. Yo he soñado cosas y han pasado. ¿Qué tipo de cosas, Nery? ¿Qué tipo de cosas he soñado y han pasado? Son sueños premonitorios, eso no mucha gente la tiene. Fíjense que yo no he soñado con cosas así. He soñado así, me acuerdo que tenía un sueño muy recurrente cuando estaba más chavo, que era que que un viejito me aventaba de un techo y me caía. Miren, tenemos una llamada. A ver, vamos a ponerla. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te llamas? Eric Gabriel. Eric, ¿de dónde eres, Eric? Soy de México. ¿De qué parte de México? Si se puede saber. Nuevo León. Eso es todo, Eric. Oye, ¿qué nos vas a platicar esta noche? Tengo dos historias. A ver. Una corta y una larga. ¿Cuál de las dos primero? La larga, si te parece. ¿La larga? Sí, sí, sí. Bueno, no es una larga, pero es algo. A ver. Ya sé que una vez yo estaba saliendo al parque, antes de la cuarentena, obviamente. Ok. Y trataba de que salí, y cuando salí vi una cara, y esa misma cara me observó. Y yo me quedé así como viendo, como, o sea, ¿quién será este? Sí, porque como vio una privada, no pueden entrar, al menos que digas si eres residente o vienes a visitar. O sea, no puede entrar nadie extraño a la privada entonces, ¿verdad? No. Ok. Y traté de que yo vea una cara, y era así como una cara con dos ojos blancos, y así como toda negra. ¿Y qué crees que haya sido la cara, Erika? Y dije, ah, bueno, pues eran unas estrellas, ¿no? O no sé. Pero vaya, no supiste qué era entonces, no te quisiste acercar, me imagino. No. Y le preguntan al amigo, eh, ¿viste una cara? Me dijo, sí, yo también la vi, la vi con mi otro amigo. Caray. Y luego me dijo, la vio, y luego le fui a preguntar, ¿tú también viste la cara? Me dijo, sí, y me desmayé. ¿Del miedo? Sí. Híjole. ¿Y te fueron a buscar tus papás? ¿Solo te levantaste o qué onda? No, yo no me desmayé, se desmayó mi amigo, y luego ya me fui. Ah, ok, 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 tu amigo, yo pensé que tú te habías desmayado, entonces era tu amigo el que también vio la cara y se desmayó del miedo, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Este, pues digo, qué miedo que hayas visto la cara esta, pero también, digo, qué bueno que no te asomaste, que no fuiste directamente hacia ella, ¿no? Si no te pasa, ¿ya viste la película de eso? ¿No has visto la película de eso, verdad? Sí. Cuando se asome el payaso ahí por la coladera, ¿no? Alcantarilla. Ándale a la alcantarilla, entonces es mejor no irse a asomar, ¿verdad? Eso sí. Así es. Y la otra historia trata de que eres un joven y tienes una novia. Ajá. Y vas de una fiesta y estás con unos amigos, cuando termina la fiesta te diriges al carro y ves dos hombres acercándote como si te quisieran abrazar y te están ahorcando y te están llevando directamente al carro. Aparecen dos policías que te quieren seguir, pero te matan con un balazo en la cabeza. Ándale. Y esa historia, ¿de dónde la sacaste? Pues yo soy muy de ver cosas de terror. Ándale, ¿te gustan mucho las historias de terror? Sí. Qué bien, qué bien. Pues cuando vaya a Monterrey te invito alguna vez a que conduzcas el programa, ¿cómo ves? Sí, sí, sí. ¿Te parece? Sí. Excelente. Oye, pues buenas historias, mi estimado Erick, te agradezco mucho que hayas aceptado. Hoy estás inaugurando esta nueva sección de Minoscopa, así que muchas felicidades y gracias por comunicarte. De nada. Saludos. Saludos. Bye. Oigan, ahí está el Erick, ¿eh? Muy chico Erick, pero miren, ahí está marcando. Está poniendo el ejemplo a toda la raza, ¿eh? Todo el ejemplo. Saludos a Sergio Zavala, Macario Flytoxon, Mimis de Ibarra, que está conectada también, María Luisa Navarro, a la tía María Luisa. Carlos Cervantes, ¿qué pasó con Javito y Henry? Javito anda de vacaciones ahorita en Cancún. Henry, no sé, no sé, no, no, se ha reportado ahí en el grupo de WhatsApp, pero no sé qué onda. Doctor Pateiro, saludos hasta Zongolica. Saludos también a Sharon Flores hasta Colombia. Bienvenida. Y comuníquense, mándenme un WhatsApp, díganme, eh, Julio, yo quiero aparecer ahí para platicar una historia. Y con gusto te mando el link. Y, pues, así como Eric le hizo su momento, ustedes también pueden salir en el programa. Así que, pues, bienvenido sean. Mánden su WhatsApp. Y comuníquense de esta forma para poder salir, ¿no? 11 de la noche con 33 minutos el número de teléfono para que se comuniquen también de la forma antigüita. Es el más 52. 831-23-86-606. Ya está conectada la miedolínea. Más 52. 831-23-86-606. Es la miedolínea. Y sobre lo del Mothman, volviendo al tema este del Mothman. El hombre polilla. En Monterrey hay una historia muy interesante sobre el hombre pájaro. Que se aparece por ahí en el Cerro de la Silla. Y es bien famosa. Pero el hombre polilla también es famoso en todo el mundo. Y como lo dicen, cuando se aparece, es porque va a haber algo malo, ¿eh? Va a pasar algo malo. Es como, por ejemplo, el pescado este. Que es un pescado que cuando sale, va a haber algún terremote. No sé si sabían. Un terremote. Dije yo. Ya me ando viendo bien acá. Un terremoto. Un terremoto. Creo que es el pez. Ahorita les voy a decir cuál es. No me quiero quedar con la duda. Es el pez remo. Es un pez grande. Ese es el pez remo. El que anuncia que va a haber un terremoto. Déjenme ver si se los puedo compartir a ustedes para que... Lo vean. Este es el pez remo. Es el pez que según esto anuncia los terremotos. Es un pez largo ahí. De hecho, ya lo han sacado varias veces. Y es cuando pasan ese tipo de cosas. Dice Iván YM. Saludos a mi hijo. Eje. Que fue el que te marcó. Gracias. Al papá de Eric. Que nos marcó. Gracias, gracias. Saludos Moli Moli. También bienvenida. Tenemos otra historia. Pero sí me gustaría. Uno. Que compartan la transmisión para que más gente pueda entrar. Y dos. Si se pueden comunicar esta noche. Adelante. Adelante. Ya saben que están estas formas de comunicación muy sencillas. Uno es a través del teléfono. Más 52 831 23 86 606. Y el otro es a través de videollamada. Nos dice que vos chequen la película de Mudman Prophecies. Es basada en hechos reales cuando se derrumbó un puente. Ok. Vamos a ver si contamos otra historia. Igual de la página Leyendas de Monterrey. Dice. Esto pasó en un pequeño ranchito cerca de Linares. Cuenta mi mamá. Que hace alrededor de 20 años atrás. Antes de que se empezaron los rumores sobre el Chupacabras. Ella tenía poco tiempo de haber llegado a vivir aquí al rancho. Ya que se casó y se mudó de Monterrey. Mi papá trabajaba de chofer de un camión. Por lo tanto había días en los que nos quedábamos solos con mi mamá. Al lado de mi casa vivían mis abuelitos que se dedicaban al campo y tenían animales. Y un terreno muy grande que se utilizaba para sembrar maíz. Este terreno colinda con los patios de las casas. Me cuenta mi mamá. Que era una noche de noviembre que estaba el clima algo frío y lluvioso. Les tocó quedarse sola conmigo y mis hermanos. Ya estábamos acostados cuando escucho unas cabras que están amarradas en el patio. Que empezaron a balar. Me imagino que esa es la palabra. Muy feo. Como si algo les estuviera lastimando. Dice que ella se asomó por una pequeña ventana de la cocina. Pero no alcanzó a ver nada. Así que se armó de valor. Y le dijo a mi hermano Bayor. Que saliera a ver que era. Que seguramente eran los perros. Pero mi hermano no la dejó. Y mejor le gritaron a mi abuelito. Hasta que los escuchó. Mi abuelito salió con un rifle. Mi mamá cuenta que ella vio pasar a mi abuelito por la ventana. Y los perros pasaron después de él. Al llegar donde estaban las cabras. Se sorprende al ver un animal extraño que ni siquiera lo pudo describir. Cuenta que saltaba tan alto. Al grado de saltar la cerca de un brinco. Las cabras solo tenían dos orificios en el cuello. Desangradas del estómago. Sin una gota de sangre. Después de que pasó eso. Mi mamá empezó en las noticias. Lo del chupacabras. Nunca pudieron explicar. Qué fue lo que pasó esta noche. Quiero que sean honestos conmigo. ¿Ustedes realmente creen en el chupacabras? ¿Creen que? ¿Realmente existió el chupacabras? Ahorita les voy a decir unas teorías que yo tengo muy locas. Saludos a Gar Cardoso. Bienvenido. Saludos a Tazelaya. Julio, no sé si recuerdas el incidente que pasó en Ciudad Juárez. De un evento de camionetas monstruos que pasó hace años. Pero hubo muchos atropellados. Pero hubo testigos que vieron al Mothman. Sí lo recuerdo. Sí recuerdo lo de los camiones. Que de hecho estaba así como a ras de piso. Toda la gente, ¿no? En lugar de que estuvieran en gradas. Estaban todos en el piso. Muy gacho el asunto. Una vez soñé que pasaba por una funeraria llamada San José. Donde se encontraban dos de mis hermanas. Y me decían, ¿qué pasa? Pero yo les decía que tenía mucha prisa. Y también dice, miré a otras dos personas conocidas. Pero yo no quería entrar porque tenía mucha prisa. Al día siguiente que hablé con mi mamá. Les cuento el sueño que tuve. Y mi mamá me dice que había fallecido el papá de mi ex. Y todo consistió con... Concidió con mi sueño tal como lo soñé. Qué loco, Nery, eso, ¿eh? Yo no creo en lo del chupacabras. Miren. Yo tengo una teoría muy extraña. Llámenme loco. Llámenme crédulo. Lo que sea. Ahí les va. Yo creo... Que... Y... Van a decir que... Podría ser yo director de cine. Yo creo que hubo alguna situación ahí. Digo, si me voy al sci-fi, muy cañón. Saludos, Omar Pérez. Que... En algún lugar del mundo... Estuvieron haciendo cosas ahí medio raras... Con los animales. Y modificaron genéticamente un animal. Ese animal se les escapó. Y es lo que conocemos como el chupacabras. No sé si realmente sea un invento del gobierno. Porque mucha gente... Así como lo dice esta historia... Antes de que estuviera lo del chupacabras de moda... La gente reportó... Haber visto un animal parecido. Pero no tenía el nombre del chupacabras todavía. Entonces... Podríamos pensar que era un animal... Único en su especie. Y que... Andaba rondando por ahí. Haciendo el mal a los animales. Pues alimentándose a final de cuentas. ¿No? Y obviamente también la política... Lo ha de ver agarrado... Para una pantalla de humo y lo que sea. Ahí ya métele tú lo que quieras. Pero yo creo que hay algo extraño... En esa historia del chupacabras. Yo creo que por ahí hay algo de desierto. ¿No? Antes de que... Le dieran este nombre famoso... Y de que hicieran las playeras... Y todo ese rollo... Yo creo que... Que existió algo parecido. ¿No? O algún animal ella extraña. ¿Ustedes qué piensan? Llámenme loco. No hay problema. Este... Pero sí hay algo y raro... En... En eso, ¿eh? Hay algo raro en eso. Y bueno... Tenemos una llamada. Vamos a contestarla. Buenas noches. Buenas noches. El famoso Fernando de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, mi estimado Fernando. Dime, por favor, Fernando. ¿Qué opinas del chupacabras? ¿Qué opinas del chupacabras? Pues... Mi opinión personal... Ya ves que fue en varios países. Así es. Yo siento que en la mayoría de los países... En una buena parte... Fueron otros depredadores. Ok. Y en algunos casos muy específicos... Sí llegó a ser algo que... Pues no se pudo explicar, ¿no? Ajá. Porque la situación geográfica... O la forma de que estaban los ranchos... O algo así... Estaban muy vigilados... O muy cercados... Pues no había manera de que... Pues un lobo, un coyote... Se saltara, no sé, tres metros... O dos metros que tenía la reja... Ok. Y... Se descuartizara... O le sacara toda la sangre... Y pues... Se volviera a ir... Y pues... Pareciera como que... Abrió y cerró la puerta, ¿no? Entonces, pues... Un animal, tú lo sabes... Salvaje no hace eso... Pero yo siento que la mayoría... Sí fue... Este... Cuestiones de... O... Si yo lo veo así de una hora... Una cosa conspirativa... Ajá. Pues... Algunas... Este... En algunos naciones también hicieron... Algunos experimentos con ganado... Lo cortaron quirúrgicamente... Lo tiraron en otro lugar... Y... Pues le echaron la culpa... A alguna leyenda, ¿no? Algo así... Podría ser... Sí, sí, sí... Podría ser eso que... Que... Que mencionas... Eh... Fíjate que por aquí meten también... En los comentarios... Lo de la clonación... Que en ese momento también estaba como muy de moda... No sé si lo recuerdes... Pues sí... Sí, sí... Es a lo que yo me refiero... El experimento no fue con ningún permiso... De algún dueño ganadero... Lo hizo el gobierno... Eh... Forzadamente... Eh... No dio explicaciones para qué fue ese experimento... Puede ser clonación... Puede ser para cualquier otra cosa... Este... Fines bélicos... Fines biológicos... Eh... No lo sabemos... Por eso yo creo que no se lo quisieron compartir a los dueños... Ok, ok... Pues está interesante lo que... Lo que mencionas... Y... Bueno... Vámonos a lo sabroso, mi estimado Fernando... ¿Qué nos vas a platicar esta noche? Fíjate que me encontré con una... Con una nota muy buena... De lo que pasó el año pasado... Recién... Este... Bueno... A mediados de... Del año... De la pandemia... Que todavía seguimos... Padeciendo... Este... Salió en un periódico de Argentina... De un caso de... Esto... Esto me llama la atención porque es reciente, ¿no? Eh... Para hacerte exacto... El 9 de julio salió el periódico... La nota periodística... Que la voy a compartir ahí en... En... Whatsapp... Del grupo... El 9 de julio del año pasado... Este... En el pueblo de... Eh... En Argentina... De San José... Sanfe... Fes... Sanfecino... Santafecino... Se llama el pueblo... En Santafecino... Este... La gente estaba en cuarentena... Y de hecho... Este... Había toque de queda... No podía salir la gente... Ok... Uno de los vecinos se atrevió... Porque tenía que ir a... A ver a su tío... A auxiliarlo... A ayudarlo... Dios sabe... Comida... O lo que sea... Y violó la... Una cuarentena... No creo que era... Pero... La nota es buena... Porque dicen que en este pueblo... Es un pueblo pequeño... Pero imagínate que todos están encerrados... Apenas... Pues ya llevaba... Pues ya llevaba unos meses la pandemia, ¿no? Porque era el 9 de julio... Pero que todo el pueblo empezó a escuchar a la... Bueno, no... No lo sabían con este nombre... Ya la prensa aquí... Ya lo denominó la llorona... Pero... Escuchaban a una señora que se estaba... Quejando que eran gritos desgarradores... Pero la gente no podía salir por la pandemia... Ajá... Esta persona que violó la cuarentena... Antes de que sonaran estos gritos... Pues te digo que... Él fue a... A una cuestión de atender a un familiar... Ya grande... Su tío... Porque el señor ya está grande... El que violó la... Entonces su tío... Pues igual estaba mucho más grande... Tomó su camioneta... No se fue caminando... Pero estaba a escasas cuadras... Dicen que como a unas... Seis, ocho cuadras... Y tomó su camioneta para ir a ver al tío... Pero que en eso se encuentra a la llorona... Que en el pueblito... Imagínate que al final... Termina el pueblito... Que era muy pequeño... Al final el pueblo... Como... Como todo pueblo... Al final... Te lo enmarca un cementerio... Y de ahí para el real... Pues puro bosque... Ajá... Pues que... Él... Narra al periódico... Y se hace una nota viral... En aquel tiempo en Argentina... Porque... Él... Describe una persona... Que estaba... Literalmente... Flotando... Blanca... Este... Oía los gritos... A pesar de que su camioneta... Dice que era muy ruidosa... Ajá... Y... Pero estaba de espaldas... O sea... Nada más se le veía el pelo... Y esta cosa... Bueno... Ahí está... No se le veían los pies... Estaba flotando... Y dice que como brillando... Y este... Pues él... Lo único que hizo... Pues arrancó... Y se siguió... ¿No? No... No... Este... No se esperó a más allá... Este... Y con el shock... Pues lo primero que hizo... Llegar a su casa... Este... La recibieron su... Su esposa y sus hijos... Y ahí empezó a... A escucharse todavía más duro... En todo el pueblo... Esta cuestión... Ellos... Eh... Ya posterior a que pasara esto... Y que la... Se hiciera como que... Yo creo que hablaron a las autoridades... Lo que sea... Pues ya después de eso... La... La prensa llegó... Y este... Y empezaron a relacionar varias cosas... ¿No? Ya le pusieron el mote... Pues tiene una similitud... Con lo que me dicen... Porque hubo un testigo... Que violó la... La... Este... La cuestión de salir... Y... Y pudo identificarlo... Pues ya le dijeron... No... Pues esto parece más como la llorona... Algo que era de México... Y tiene cierta similitud... Lo que sea... Por eso le pusieron la llorona... De... Del pueblo de Santa Fe... En plena cuarentena... Eh... También aquí la cuestión es de que... Este... Ya... Ya escurriñando... Todo lo que la prensa empezó a checar... El por qué... ¿No? Por qué fue por el... El cementerio... Por qué por... Por el poblado... Eh... A las afueras... En el... Y... Y ya indagando ellos... Dicen que pues... Previamente a la pandemia... Pues hubo cuestiones tristes... Eh... Tristemente... Eh... En las salidas... De la carretera... Y siendo ya bosque... Pues se presentaron varios casos de suicidio... Inclusive muchos años atrás... Se dijo que mataron ahí a una... A una pequeña... Y... Y la tiraron ahí en el... En el bosque... Entonces... Pues le quisieron buscarle algún... El significado de por qué pasó... ¿No? Si algo lo detonó... Si esto es cuestión paranormal... ¿Qué... Qué cuestiones a... A lo haya detonado? Entonces... Pues se me hizo muy... Muy... Este... Muy bueno... Esta historia... Está muy documentada ahí... Y básicamente... Pues es otra llorona... Otro caso de otra llorona... Que pasó en medio pueblo... Y llegó hasta el... Cementerio... Y de ahí se metió al bosque... Desapareció... Pero lo que... Toda la gente se enteró que... Los gritos entraron en su casa... Te imaginas el... El volumen del grito desgarrado... Para que todo el mundo se haya enterado... Porque tú estás encerrado... Estás viendo la tele... O no sé... Tu celular... Y todo el pueblo lo escuchó... Sí... Pues tal cual... Tal cual la llorona... Como la describen siempre... ¿No? Pues sí... Oye pues... Y esa sería mi aportación... Buena... Buena aportación... Mi estimado Fernando... Siempre... Aplicando la demo... ¿Verdad? Cuando se debe de aplicar... Este... Pues muchas gracias por la llamada... Invita a la gente que marca... Todavía nos quedan unos minutillos... Ahí de programa... Sí... Todavía queda para una última llamada... Alguien que se quiera animar... Que sepa alguna historia... Pues ahorita es su momento de brillar... Por favor... Gracias Fernando... Te mando un abrazo... Hasta la Ciudad de México... Nos vemos Julio... Cuídate... Gracias... Está la llamada de Fernando... De la Ciudad de México... Eh... ¿Les gusta el formato o no les gusta? ¿Qué onda? Eh... Saludos a Constantín Ángel de Luz... Mauricio Manuel... Soy de Puerto Rico... Y una vez... Cuando era pequeño... Tenía dos patos... Y un día amanecieron muertos... Con dos hoyos en el cuello... En ese tiempo se decía que el Chupacabras estaba... Allá... Eh... Dice Algor Mortis... Que hasta los expedientes secretos X... Tocaron el tema de los... De los... Eh... Del Chupacabras... Eh... Gracias por compartir... Ahí a la tía María Luisa... Y a la raza que está compartiendo en Facebook... En YouTube... Gracias... Eh... Dice Jesús Salcido... Julio... En unas vacaciones que estuve en Chihuahua... Me contó un señor... Que en una ocasión encerró sus borregas... Ya en la madrugada... Se veía que... Mucho escándalo... Dice que la puerta... Le puso clavos de cinco pulgadas gruesos... Y cuando se asomó a ver qué pasaba... Eran unos animales pequeños... Que corrían muy rápido... Le dio miedo y no salió hasta el otro día... Los clavos estaban desdoblados... Y las borregas muertas... Está muy raro porque esos animales... Yo igual pienso que son creados... O experimentos... Por experimentos... ¿No? Saludos y buenas noches... Gracias... Eh... Saludos a Arely Martínez... También... Bienvenida... Nos mandan una historia a través de WhatsApp... Dice así... Todo comenzó hace dos semanas... Cuando estaba en casa... Y decido ir a bañarme... Antes de ir a dormir... Sucede que cuando termino... Y me visto... Para acostarme... Los perros rompen a ladrar... Como nunca antes... Yo pensé que probablemente... Era un gato que había en el patio... Pero pasaron como dos minutos... Y seguían ladrando... Así que... Ya me estaba empezando a asustar... Porque no es normal... En mis perros... Rápido pensé que podían ser ladrones... Que iban a entrar a la casa... Debo aclarar que mi casa... Queda en el campo... Y los vecinos quedan bastante retirados... Por esa razón... Me asusté... Además... Era la una de la mañana... Y mi abuela ya estaba durmiendo... Al rato los perros dejaron de ladrar... Y empezó como a llorar... Con un chillido triste... Así que pensé que probablemente... Se les habían enredado las cadenas... Y necesitaba que los ayudara... Pero que conste que antes de salir... Miré por la ventana... Para asegurarme que no hubiera nadie... Que me pudiera hacer daño... Así que con la linterna... Del teléfono... Salí a ayudar a mis perros... Pero me doy cuenta... Que estaban muy bien... Y sus cadenas... No estaban enredadas... Pensé que probablemente... Se quejaban por el frío... Por ese instante... Veo que ellos se quedaron mirando... Y ladrando... Hacia el monte... Que quedaba atrás del patio... De la casa... En ese momento... Pude escuchar unos oídos... Bien agudos... Y sinceramente... Debo decir que me asusté... Pero cuando alumbro... Hacia el pastizal... Veo una figura alta... Como de unos 3 metros... Era bien flaca... Con un tono de piel... Color marrón... Y no se le veía la cara... Se encontraba como a 13 metros de distancia... O más... Más o menos... En ese momento... Yo estaba... Más que asustado... Sentía que el corazón... Me quería explotar... Rápido arranqué... A correr por dentro de la casa... Y cerré la puerta... Que pasaron como 2 minutos... Me arrodillé para mirar por la ventana de atrás... Para ver si era cierto lo que vi... Y no era... No era parte de mi imaginación... Cuando me asomo... Veo la sombra a lo lejos... Y las ramas... Salen 2 más... 2 figuras más... Igual de altas... Las 3 sombras caminaban raro... Eran como cojas... Y rápido salió una luz del cielo... Que descendió... Hacia donde ellos estaban... Se los llevó... La luz... Dice... Tanta luz que emitía esa cosa... Que me dejó un poco ciego... Por unos segundos... Así que sin perder el tiempo... Corro al cuarto de mi abuela... Y... No me importó despertarla... Le conté lo que me había sucedido... Y me dijo que quizás... Fue una pesadilla... Nunca me creyó... Sorry... Me habías mandado la historia... Hace unos... Unos días... Y efectivamente... No la leí... Así que te pido una disculpa... Enorme... Por no haber leído tu historia... Discúlpame... Ya la acabo de leer en este momento... Sorry... Este... Se me fueron los cabras... Que buena historia... Que buena historia... Te aventaste... Y que miedo... Lo... Lo que llegaste a ver... Que miedo... Lo que llegaste a ver... No sé... No me imagino... Que pudo haber sido lo que... Lo que viste... Saludos cabrera Mari... Bienvenida... Julio... ¿No serán los famosos Slenderman? Es que el Slenderman... Podría ser basado... En... En algo que hayan visto... ¿No? El Slenderman como tal... No existe... Es una creepypasta... Es algo que... Es una leyenda urbana... Sí... Pero... Puede ser basado en algo real... Y... Por ejemplo... Hay unos... Unos seres... Que... Ay... Se me olvidó el nombre... Que son unos seres muy altos... Y que se parecen a lo que más o menos está describiendo en la historia... Esta persona... Entonces... Pues más o menos va por ahí... Obviamente... Y por lo que explica él... Yo creo que se trataban de seres extraterrestres... Así de plano... ¿Eh? Y... Ya saben ustedes lo que yo pienso de los seres extraterrestres... A mí me dan muchísimo miedo... Y... Yo hubiera hecho lo mismo que él... Pero yo si me hubiera quedado ahí en la casa... No hubiera salido... Yo creo que en tres días... Entonces... Este... Pues esa es la historia que nos... Nos mandan... Le agradezco mucho a la persona que me la mandó... Este... Y espero que sigan compartiendo sus historias... Mándenme sus mensajes... Si están en las sombras... Ahí... En... En el podcast... Pues mándenme un mensaje... Y díganme... Oye Julio... Yo escucho el programa... Estoy ahí en las sombras... Así y asá... Y con gusto te mando saludos... O... Pues ahí acepto tu comentario... Y lo que sea... Vámonos con... Una última historia... Si les parece... La página Leyendas de Monterrey... Dice... Hola buenas tardes... Les platico mis experiencias paranormales... Que nos pasaron a mis compañeros y a mí... Trabajamos en Oxxo... Hace como unos cuatro años... Este Oxxo está ubicado en Avenida Garzazada... Casi por el TEC de Monterrey... La primera noche que nos tocó estar ahí... Y yo estaba trapeando... Cuando oigo que me susurran... Mi nombre al oído... Volteo enojada... Pensando que... Lo hizo alguien... En forma de broma... Y no había nadie... El Oxxo estaba cerrado... Y mis compañeros estaban en la bodega... En la cual... También nos sacaban unos sustos horribles... Mil veces nos dejaron encerrados... Nos chistaban del baño... Nos tiraban o movían cosas... Una ocasión... Llegó un proveedor de lácteos... Recuerdo que era temprano como mediodía... No había clientes... Y se ve que... Se va el proveedor... Acomodar su producto... Cuando viene y me dice... Oye se metió tu niña al cuarto frío... Y yo con cara de espanto le digo... ¿Cuál niña? Solo estaba mi compañera que está en el baño y yo... Y el terco... Juró que... Había visto una niña asomándose entre las rejillas... Como esas mil cosas más... Como ejemplo... Un día yo iba para el cuarto frío... Pero antes de ello... Entré al baño... Y al salir del baño... Regreso a caja... Mi compañera me dice... ¿Entraste sin chamarra al cuarto frío o qué? Y yo contesté... No... Estaba en el baño... Y ella con cara pálida me dice... No manches... Fui y te pregunté algo... Y me lo contestaste... De ahí para acá... Contando lo de la niña del enfriador... Fue un terror para todos... Nadie quería el turno nocturno... Hasta aquí mi relato... Por eso dejé mi trabajo... Porque había mucha mala vibra... Pues buena... Buena historia... Sobre lo que pasa en los Oxxos... Saludos a toda la raza que trabaja en los Oxxos... En los 7-Eleven... Este... Y en todas las tiendas ahí de... De conveniencia... Eh... Vamos a ver... Si para... No sé si para finales de este año... Principios del año que viene... Vamos a empezar a hacer el Miedo Tour... A Orizaba... A Ciudad de México... Y... Pues Estados Unidos también si se puede... Pero vamos a hacer el Miedo Tour... ¿Cuál es la idea del Miedo Tour? Ir a estos lugares... Poner el estudio ahí... Tener gente invitada... Que nos pueda contar historias... Eh... Si tienen alguna situación que les haya pasado... También pueden contarla... Desde ya... Váyanse poniendo en contacto conmigo... Si son de estas ciudades... Para... Ir viendo cómo le vamos a hacer... Yo creo que en Orizaba... Voy a rentar un Airbnb... Y ahí vamos a acoplar el estudio... Por unos 2 o 3 días... Y ahí vamos a estar grabando los programas... Aparte de los programas que van a ser en vivo... Que probablemente... Y muy probablemente... Van a... Van a durar más de una hora... Eh... Va a haber ahí... Eh... Material extra... Para el podcast exclusivo... Así que si no te has suscrito... Al podcast exclusivo de MiedoScope... Ve a YouTube... Dale donde dice unirme... O join... Y paga el que dice... MiedoScope Podcast... Cada miércoles subimos un episodio nuevo... Puse el teléfono en modo avión... Porque ya se acabó el programa... Este... Por eso... No... No entra la llamada... Entonces... Chequen eso del... Del podcast exclusivo... Si les gusta mucho el programa... En la página de... De buymeacoffee.com... Diagonal MiedoScope... Ustedes pueden hacer una donación... Desde 5 dólares... Para... Apoyar el programa que acabo de poner... Ahorita la... La página... Para que... La tengan... Y... Pues eso... Ayuda bastante... A que el programa... Siga creciendo poco a poco... Si también tienen algún amigo... O algún familiar... Que creen que... Puede estar interesado en el programa... Díganle también que existe el programa... Les agradecería bastante... Ya por último... Nos despedimos con esta encuesta... Que dice... ¿Crees que en el chupacabras? El 44% dice que... Sí... El 56%... Dice que no... Nos vemos el lunes... En punto de las 11 de la noche... Horario del Centro de México... Mi nombre es Julio Flores... Y yo te recuerdo... Lo siguiente... Te recuerdo que el miedo... El miedo no tiene horario... Que descanses... El miedo no tiene horario... Lo siguiente... Gracias.